MÚSICA 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 Tu pareja no debería decirte nada de esto, ni a solas ni en público y mucho menos ponerte por debajo de nada Humillaciones Hombres ¿Qué crees para hablarme así? Soy tu marido Si te atreves a irte de la casa Más ¡Dame aquí! ¿Ya tan fácil? ¿No podías hacer eso? Por favor, no me golpeen ¡No! 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 Gracias por ver el video.